Numeroso público disfrutó anoche de la primera de las proyecciones del ciclo Noches de Cine en la Playa de la Calzada, una de las actividades de mayor seguimiento cada verano. Lego, la película, reunió alrededor de un millar de personas tras la puesta de sol entre los chiringuitos 2 y 3, un público que pertrechado con sillas y butacas de playa siguió en la calurosa noche las evoluciones de Emmet, la figurita Lego, protagonista de la historia. El ciclo de Cine continuará el miércoles 22 de julio con la proyección de la película Ocho Apellidos Vascos, a la que seguirán los miércoles siguientes Lluvia de Albóndigas 2, El Amanecer del Planeta de los Simios, Río 2, Spiderman 2, Cómo entrenar a tu dragón 2 y Divergente, con la que se cerrará el ciclo el 26 de agosto. Por otra parte, desde ayer tarde y hasta el 9 de agosto estará en funcionamiento la Ecoludoteca de jueves y domingo de 5 a 8. También habrá los días 15 y 16 de agosto. A partir del 20 de julio se inician las actividades deportivas gratuitas, Acua Aerobic y Acuagin, los lunes, miércoles y viernes de 6 a 7 en la zona más cercana al Club Náutico. Además del tradicional servicio de megafonía, la playa cuenta este año como novedad con wifi gratuito en la playa, gracias a la colaboración de la empresa Rentel.